Este viene el punto de semana que está en una perspectiva por la pandemia, y si se pone a los rayos novedores, tanto tiempo al polvo, a la sierra, al sol, con respecto a la tarde no ve que no aguanta la vida, porque cuida es mucha impedción, o tanto polvo a la sierra, y o ve que le aha va a ir bastante, y llora muy bien, pues hace que alegran cosas naturales, por que tamera, especialmente para fortalecer su vida, y especialmente para fortalecer el, para mandar cualquierzić, ¡Aquí está! 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 ¡Llevan las somrillas, ¿levan las paraguas ahí sombrillas? Gracias por ver el video. 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 Gracias.